Música Despierta tu espíritu bohemio con el estilo Gipsy que se impone en nuestra colección tribal Black & White Entérate de las últimas tendencias en nuestro Magazine Carmel Música Música Los apliques tejidos y los estampados texturizados son solo algunos de los acabados de inspiración artesanal que encontrarás en las prendas de esta tendencia tribal Ligero y descomplicado, nuestro nuevo vestido blanco elaborado en chalice es la opción ideal para lucir fresca durante el día Para climas más fríos combina tu vestido con una chaqueta en drill Los acentos verde militar le brindan un toque rudo a esta silueta delicada Música Música El lugo casual es tendencia con prendas fluidas de apariencia relajada Los volúmenes en mangas y faldas aumenta para darle un aire de romanticismo a tus vestidos más sexys Atrévete a crear un total look tribal combinando tu vestido con unas sandalias romanas altas Dale un aire desenfadado a tu look con accesorios cobre y lleva tu cabello en ondas naturales Los chalecos son prendas complementarias ideales para imprimirle tu sello a cada uno de tus looks Desde un atuendo formal a uno casual, tu nuevo chaleco elaborado en drill es perfecto para darle un toque especial a tus looks del día a día Cárgate de accesorios y prepárate para conquistar el mundo Música La delicadeza de los pequeños detalles enmarca una colección llena de romanticismo Descubre el valor de lo esencial en los nuevos diseños de nuestra línea interior Música Un brasier strapless debe ofrecerte soporte, funcionalidad y estilos Descubre el realce y la versatilidad que hacen de este tu brasier favorito El strapless monocopa carmel se caracteriza por tener una copa completa que te brinda mayor realce y estabilidad Además cuenta con relleno interno que levanta tu gusto, dándole un volumen irresistible Música Resalta tu gusto y eleva tu sensualidad a niveles irresistibles con el realce alto del Perfect Brat Carmel Un conjunto con encajes y cintas que te da el balance perfecto entre inocencia y seducción Descubre la magia de los detalles con apliques en cinta inspirados en los tejidos étnicos tradicionales La combinación de colores y texturas le añade un aire bohemio y delicado a este conjunto Música Añadele un toque de color a tu colección de prendas íntimas con este diseño inspirado en los clásicos corsets Los detalles en tulle y transparencia le dan un toque de sensualidad a este conjunto La construcción del corset corto te ofrece mayor soporte y control en la zona de tu espalda Su realce natural lo hace ideal para usar con todo tipo de prendas Música Llena tus noches de estilo con los nuevos diseños de las pijamas Carmel Prendas con detalles únicos para que tus sueños sean más dulces que nunca Seductora, romántica y siempre cómoda Encuentra en esta campaña una pijama para cada ocasión Música Hasta aquí esta entrega del Magazine Carmel Espero que hayan disfrutado de nuestra colección tribal Black & White Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Revista Carmel Y en nuestro canal en Youtube como Carmel Moda Visiten nuestra página www.carmel.com.com Y si quieres hacer parte de esta familia Carmel y aumentar tus ingresos Llama a la línea 018-052-7635 Porque la moda se vive aquí Gracias por vermente Asíverton nos vemos en el próximo vídeo